Muy buenas, en el capítulo anterior volvemos a 1938 para seguir hablando con el detective. Continúo con el capítulo 11 de Mafia Definitive Edition titulado Una excursión al campo. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario, tienes los enlaces en la descripción. Una excursión al campo. 1933. Ha pasado un año más. En aquel entonces, todo pasaba por Frank. Los planes, las órdenes, el dinero. En cualquier momento podía llamar. Ah, Tommy. Frank ha dicho que quiere que lo esperes en el garaje de atrás. Creo que tienes tarea. Gracias, Luigi. Sara va a traer algo de comer. Está cocinando. ¿Con la que cae? Es un encanto. Nos vemos mañana, Luigi. Nota de Frank. Luigi, Sara le prestó estos libros a March. Devuélveselos y dale las gracias, a Frank. ¿Sabes? Me alegro de ver que Sara vuelve a sonreír. Canta cuando la gente se pone a hablar con un personaje y no les mira. Le da la espalda. ¿Recuerdas una noche partida? Desde luego. Hace años, cuando el jefe aún estaba con Pepone, nos llamaron para liquidar... Gracias por esperar. El don y yo hemos tenido que repasar las cuentas del mes pasado. Nada. Hoy que toca. Quiero que tú ayudes a Sam y a Polly con un cargamento que llega esta noche. ¿Es de caridad? Viene de Canadá. ¿Dónde tengo que ir? Sam se reunirá con unos amigos del norte en una canaca. Y Polly supervisará los camiones que introducirán la mercancía. Quiero que le acompañes. Cuatro ojos ven más que dos. Haz que todo vaya como la seda. Vale. Coge un coche de Ralphie y encuentra a Polly en el almacén. Él llevará armas por si las necesitáis. Claro, Frank. Descuida. Bien. Traed el whisky sin percances, Tommy. Ya hay una caja reservada para el don. Conduce hasta el almacén de Salieri. ¿Puedo mirar un momento el garaje o no? No, no me va a dejar. ¿Ves? Ah, sí, sí. Sí puedo. Quiero saber. Sí. Sí que se guardan los coches. Mira, este es el coche, el fúnebre. El coche fúnebre. Ahí tengo los iguales. No, no son iguales. Este es un V12 y este es un V12 Chicago. No le veo la diferencia, pero bueno. Mejor freno, mejor agarre, pero menor aceleración. El Chicago tiene más aceleración, más velocidad máxima, bastante más potencia. Y pesa bastante más. Entonces, no hace falta traer... Cuando si quieres robar un coche, no hace falta traerlo hasta aquí. Creo que en el dossier así. Es lógico. Si quieres robar un coche, lo tienes que llevar al sitio donde lo vas a guardar. Sin embargo, aquí, solo con subirse el coche y luego bajarse, ya lo has robado. Y ya aparece en el garaje. No sé si habrá algo por aquí. No. ¿Tras nocheando? Solo duermo cuando Frank lo hace. Tío, no nos da tregua. Morelo nos está comiendo terreno en los demás negocios. La bebida es lo nuestro. En algo tendremos que destacar. Sí, ya, yo solo apaño los coches, Tom. He cambiado las matrículas. Toda precaución es poca. Te veo mañana. Sí, vale. Típicos, tomes, tomes. No. A ver, voy a probar eso ¿Venden pretzels? Me subo Vuelvo a bajar Este Estoy buscando algún coche que esté bien Pues este a lo mejor Esta que está aquí Hola, sí, necesitamos ayuda urgente Bueno, si me están buscando en ese coche No me van a encontrar dentro Agentes, abandonen la búsqueda Regresen a sus patrullas Vuelvo a anymore Voy a borrach si encuentro otro que me guste me lo llevo también si funciona claro bueno yo estoy haciendo la prueba con las armas funciona si encuentras un arma nueva ahora la thompson tiene que estar allí en el armero no 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 ah y y y y y y y ver este rojo ah 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 Qué lejos está eso, ¿no? Aquí, hay que entrar por ahí ¡Venga, Tom! ¡Eh, eh! ¡Cuidadito! ¡Acabo de secarme! Perdona, ¿conoces el sitio? Pues sí, no es la primera recogida que hago en la granja. Tranquilo, en el campo no hay más que bollegas de vaca, ya paciente. Será un trabajito muy fácil. En cuanto carguen los camiones, los volvemos. Acabemos rápido, que tengo un compromiso. ¿Has quedado con Sara? ¿La hijo de Luigi es tu turno de noche? Eres de lo que no hay. Un día salvas su virginidad y al día siguiente se la quitas tú. Para, Poli. Eh, venga. Estoy de broma. Es una buena chica. Si sientas la cabeza, ella sabrá interesarte. Yo duermo en un sofá. Me pregunto qué clase de historias contará sobre su viejo. En su juventud, Luigi era un asesino despiadado. ¿Quién lo diría? ¿Sabes que ella lleva tras la barra desde que era una cría? Seguro que está curada de espanto. Sabrá más cosas del negocio que nosotros. Sabe lo suficiente como para no hacerme preguntas. Eso está bien. Ni siquiera te obligará a mentirle. Joder. Deberías casarte con ella. Joder. Sam debería estar esperándonos, pero no le veo. Esto pinta mal. Que no se te pongan tan pronto de corbata. Se habrá guarecido de la lluvia. O habrá catado la mercancía. Eso lo despertará. No aparece. Vale. Vamos a por él. Como el mamón. Se haya cogido una tajada y me esté arruinando el traje nuevo. Te juro que lo mato. Toma. Por si Frank estaba en lo cierto. Voy a por los chicos y a cantarles las 40. Tú adelántate a ver qué pasa. Ahora nos vemos. Vamos. Encuentra a Sam. Busca pistas. Aquí había alguien esperando. Periódico 2 de febrero de 1933. La cuarta parte de la población sin trabajo. Informes oficiales indican que la recesión no parece tener fin. Las medidas. A ver. Han pasado ya cuatro años desde el crack. Cuatro años después y las cosas están mucho peor. Las medidas hasta la fecha no han conseguido frenar la caída de la economía. El desempleo alcanza el 25%. Las ejecuciones hipotecarias de las granjas están en su punto más alto en los últimos dos años. Mientras los pequeños propietarios deben combatir a la vez la amenaza de las dificultades económicas y la de las tormentas de arena que ahogan las grandes llanuras. En respuesta, el presidente ha propuesto una nueva legislación para sostener el sistema bancario. No sé para qué pagamos al tipo por cuidar de esto, ni se molesta en labrar. Esto está abandonado. Tarjeta de cigarrillo 6 de 22. Y allí... El perro muerto. ¿Quién dispararía a un perro? No me da buena espina. Recorte de periódico. Encontrado cadáver de granjero desaparecido. Los Heaven, Illinois 17 de junio. La oficina forense del condado de Los Heaven confirma la muerte de Harry Smith, desaparecido hace dos meses. La búsqueda iniciada por el padre y los vecinos del fallecido finalizó hace semanas sin obtener ningún resultado. Un grupo de niños que buscaba vallas y setas comestibles en los bosques de la zona cercana a la granja Cops hizo el macabro hallazgo del cuerpo. No hay lugar a dudas sobre el motivo de la muerte. Dada las circunstancias en las que fueron, fue encontrado el cadáver del señor Smith, con una soga atada al cuello. Deja un padre anciano. Dada las circunstancias en las que no se reunió el mercado. Dada las circunstancias en la lluvia, ¿Dónde cojones te has metido? No se puede entrar, ¿verdad? ¡Por Dios, Sam! Bueno, ahí investiga el camión. Aquí no. ¡Eh, amigo! Muerto. Dios. Suelta el arma. Vosotros primero. No tenemos tiempo para esto. Lo siento, amigo. Habrá que hacerlo por las malas. Muy bien. ¡Venid aquí! ¡Lo tengo arrinconado! ¡Esto no es lugar para niñatos como tú! ¡Por aquí! ¡No! 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 Me da uno. ¡Eh! ¡Soy yo! Poli, me has tardado mucho. ¿Dónde estás a mí? ¿Lo has encontrado? No, a uno. Solo a él. Es de los canadienses. Me juego lo que sea, que los demás también están fiambres. ¡Joder! Son policía. Son policías, Topi. ¿Y yo qué sé? ¿No me enseñaron la placa? No dijeron nada. Estarán a sueldo de Moreno. Será cabrón. Quiere privarnos hasta de este negocio. El daño está hecho, Tom. Tenemos que encontrar a Sam y largarnos. ¡No! Estos tíos van muy en serio. Tienen que ser de las patrullas fronterizas. ¡Mierda! ¡Mierda potencia se gasta! Los polis de los Heathers son unos mierdas a su lado. No sé si quedarme con la Thompson. No. Ahora esto está abierto. ¡Mierda potencia se gasta! ¡Mierda potencia se gasta! Soporte canadiense A nombre de Joseph Tremblay Embotellador Dios Hemos encontrado a los canadienses ¿Es a Sam por ahí? No Algo es algo Pero hay que examinar este primero Gracias Mira, ven, cada edificio Me dio bien Este no Pero aquí hay ¿Dónde estás? Botiquín Había un botiquín aquí Órdenes para la patrullera de la frontera La patrulla de la frontera George, sé de buena fuente que el whisky de salir y llega esta noche Nuestro amigo en común quiere cobrarle El grifo de alcohol canadiense que entra en la ciudad Cortarles el grifo De alcohol canadiense que entra en la ciudad Quiero que vayas con tus hombres a la granja Como hablamos A las 21 horas Esperad hasta la noche Y diles que tienen vía libre si la cosa se pone fea Podrán llevarse algunas botellas a casa Como agradecimiento por haber bajado tanto al sur Buena caza La policía fronteriza trabaja para Morelos El Dime Detective 8 de 20 Nada más por aquí Ahora Por aquí, por esa puerta Callar con el granero que hay, Tom No quiero Por favor No Por aquí Cambia, cambia de arma Dios mío Por detrás ¿De dónde sale esta gente? ¡No te canten! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Este cabrón me ha dado! Ah, me quedo sin munición ¡No me peces! Martel de venta de granja Martel de venta de granja Encontraron el cadáver ese En esta granja Y los negocios de J. Smith Son por parte de Grand Imperial Bank Las propiedades de Los Givens se venderán En no subasta pública el martes 1 de agosto de 1932 Aquí Aquí ¡Vamos! Quedaos y cubridnos las espaldas. Si veis que alguien se acerca, os lo ventiláis. Menos a nosotros. ¡Sami! ¡Joder, qué te han hecho! ¡Me dieron de lleno! ¡Dios mío! ¡Cuánta sangre! ¿Puedes andar? No. Me temo que no. Vale, vale, vale. Aguanta aquí. Voy a por el camión y te llevamos al médico. Te vas a poner bien. ¡Tommy! ¡Quédate con él! ¡Ahora vuelvo! ¡No tardo nada! Vale. ¡Joder! No pasa nada, Sam. Nos hemos visto en peores. Sí. Ya te digo. ¿De dónde han salido todos estos? ¡Aquí! ¡Liquíralos! ¡Tommy! ¿Este será tu fin? ¡Gracias a Dios que apareciste! ¡No! ¿Quieres dejarme que abres? ¡Vamos, Tommy! ¡Mátalos! ¡No apuestaré mucho más! Nada. ¡Este será tu fin por un lateral. ¡No! ¡Suscríbete al canal! Voy a cambiar a la Thompson, que está aquí. ¡Joder, cómo duele! ¡La madre que...! ¿Dónde está el puto camión? Policía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me quería quedar aquí solo por el botiquín, pero bueno, creo que aquí no voy a poder estar. ¡Ah, no me deja disparar! ¡No! ¡Que no se acerquen! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, las mismas. Voy a poder. Está que acepto. No tengo mucha munición, ¿eh? ¡Venga, Sam! ¡Nos vamos a casa! ¡Necesito un médico, Poli! ¡No se acerquen! ¡Cuánto! ¡Vale, vale! ¡Te tengo, te tengo! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Poli! ¡Tenemos visita! ¡Vale! ¡Sube! Estoy contigo, Sam. ¡Tienes munición! ¡Y una Thompson por ahí detrás! ¡Se encontró un vehículo blindado! ¡Si se nos ponen detrás! ¡Envíalos al infierno! ¡Pero no dejes que nos adelanten! ¡No! 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 No lo sé! ¡No lo hay! ¡No lo hay! ¡No! ¡No,ually! ¡Poli! ¡Los tenemos justo detrás! ¡Poli, alberta! ¡No puedo pisarle más! ¡Los hemos perdido! ¡Los coches, patrulla! ¡Tenemos problemas, Tom! ¡Los están acercando! ¡Sí, ha muerto! ¡Joder! ¡Siguen jodiéndonos por el blanco! ¡Joder! ¡Están pegados, Tom! ¡Los tenemos justo detrás! ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Ya los tienes! ¡Sigue así, Tomy! ¡Sigue! ¡San! 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 ¡Estás bien! ¡No hemos problemas, Tom! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Destruye el brindaje del parabrisas! ¡Tengo una idea! ¡No, no, no, no! ¡Trompe el parabrisas! ¡Trompe el parabrisas! ¡Trompe el parabrisas! ¡Trompe el parabrisas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Ya te debo tres! ¡Trompe el parabrisas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! 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 El doctor ya se ha metido en faena. Es una tontería quedarnos los dos. ¡Vete, Tom! ¡Vete, Tom! ¡Vete! 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 . Conduce al apartamento de Sara. O sea, el camión se queda aquí. Y por cierto está en perfecto estado, ¿eh? Después de haber caído por un terraplén, de los disparos… está perfecto este coche se conduce muy mal no sé si será por la lluvia Ahí puedo robar una moto Ya veremos si aparece en el garage No No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.